Miren que amor Tú no veas a mi lado Aunque no debo quererte Porque tú ya estás Si quererte es un pecado Pues yo soy tu pecadora Nunca me ha enamorado Que perdone tu señora Yo no pido que la dejes Pues también ella te adora Yo te quiero y eso es todo ¡Vamos allá! No pidas que yo te olvide Pues sabes cuánto te amo Aunque tu amor sea prohibido Aunque se llame pecado Aunque no pueda tenerte Con tu nombre a mi lado Aunque no debo quererte Porque tú ya estás casado Además quiero que sepas Que eres tú mi amor primero Tengo que amarte casado No te he conocido entero Sé que tú eres su marido Sé que estás sufriendo ahora Tú me gustas por prohibido Bueno! ¡Ah! ¡Suscríbete! Tu señora